Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos, pues ya nos encontramos en un programa más de Cuidando tu Salud, segundo programa de la tercera temporada y queremos agradecer por esa acogida inmensa que tenemos siempre cada que reaperturamos nuestras temporadas y lo hacemos sin duda alguna para el servicio a todos nuestros estudiantes para que vean viendo nuestras prácticas, conocimientos a través de nuestros especialistas y sin duda alguna el aporte de un granito de arena a nuestra comunidad, a nuestra ciudad de Loja y la provincia. Muchas gracias también a todos los estudiantes que empiezan a conectarse a través de nuestro Facebook Live de Instituto Superior Universitario Bolivariano. Estamos siendo auspiciados también por el Darking Hospital de Miami, así que ya saben este programa es hecho con mucho cariño y de todo corazón para todos nuestros estudiantes y para Loja. Realmente estamos muy complacidos y agradecidos con sus mensajes y sugerencias de los diferentes temas que quieren que hayamos tratando, pues poco a poco hemos de ir desarrollando todos y cada uno de ellos. Les recordamos también y agradecemos a los medios de comunicación que están transmitiendo nuestro programa como son Ecotel Televisión, Plus TV que también está transmitiendo nuestro programa. Primer reporte y sin duda alguna por el Facebook Live de Facebook del Instituto Superior Universitario Bolivariano. Bueno, les recuerdo algo importante y es que tenemos un convenio con el Hospital IES de nuestra ciudad, quien nos facilita y nos permite a todos sus especialistas con la finalidad de que tengamos un aporte muy productivo, pues enriquecedor a nivel académico con los conocimientos de los especialistas. Este convenio que tenemos con el Instituto Superior Universitario Bolivariano, pues nos garantiza que los conocimientos que tienen nuestros estudiantes sean completos, tanto de práctica como teoría, gracias a sus especialistas. Y también para nosotros es importante, a través de nuestro programa, dar a conocer todos los servicios y cómo está desarrollándose la consulta actualmente en el hospital. Antes de pasar a nuestro tema que vamos a desarrollar en el programa del día de hoy, quiero dar la bienvenida al doctor Luis Flores. Muchas gracias. Él es director técnico de hospitalización y de servicio ambulatorio del hospital, Manuel Ignacio Monteros. Muchas gracias por acompañarnos. Es importante, Luis, que conversemos y nuestros amigos televidentes sepan a través de nuestro programa también cómo se está desarrollando la consulta a partir de que nuevamente hubo esta ola de COVID y los pacientes seguramente pensan que tal vez la atención nos está dando. ¿Cómo está la atención actualmente en el hospital? Muy buenas tardes, doctora Jimena. Agradecer aquí al Instituto Bolivariano por el espacio brindado para que la ciudadanía y el público en general pueda conocer cómo está la situación actualmente. Pues me permito informar que actualmente el Hospital General Manuel Ignacio Monteros de Lies Loja, pues secundario a esa tercera ola que estamos viviendo actualmente aquí en la ciudad de Loja por la pandemia por COVID-19, ha hecho que tengamos que tomar ciertas decisiones y acciones a nivel del co-hospitalario sobre lo que es la cartera de servicios, la redistribución de ciertos servicios y especialistas, porque definitivamente estamos en una situación bastante crítica, sobre todo a nivel de la atención en el área de emergencia y también en el área de hospitalización de pacientes COVID. Bajo esa situación, pues desde la semana pasada se ha tomado la decisión conjuntamente con el co-hospitalario y todas las autoridades y jefes del servicio, reducir la consulta externa, su cartera de servicios, en un 60%. Es decir que actualmente, a partir ya del día de hoy, porque estábamos con la gestión a través de lo que es el call center y el agendamiento de citas médicas, ya desde el día de hoy prácticamente solo estamos con el 40% de especialidades, tanto clínicas, quirúrgicas y de rehabilitación, como en el caso de fisiatría. Hemos considerado, pues desde nuestro análisis técnico-médico, pues que es importante que el hospital, pues debe mantenerse con la apertura tanto de atención de pacientes COVID como no COVID. No podemos dejar de lado, dar la atención a nuestros afiliados, a la ciudadanía y por eso hemos tratado al menos de mantener un aforo del 40% en lo que es consulta externa. Hemos considerado mantener ciertas especialidades que son de vital importancia en patologías de tipo crónico-degenerativas, como son oncología, hematología, reumatología, cardiología, que realmente son especialidades que el afiliado, pues realmente no puede dejar de darse esa atención de forma abrupta, ¿sí? Más bien hemos considerado otras especialidades, sobre todo del área quirúrgica, ¿sí? Nos encontramos también con la suspensión de lo que es las cirugías programadas, electivas, y simplemente nos encontramos en este momento con cirugías prioritarias a nivel de cirugía oncológica. Eso es por el momento, es importante decir que esta reducción del 60% ha creado cierto malestar a los afiliados a la ciudadanía, porque si bien es cierto hay pacientes que llevan esperando hasta tres meses por una cita médica, pero realmente las decisiones y las acciones que nos han llevado a tomar este tipo de situaciones es uno, porque lastimosamente el COVID-19, a diferencia del año pasado, su nivel de contagio es mucho más acelerado. Si bien es cierto, ya no tenemos ese nivel de infección y de complicaciones a nivel hospitalario, como lo vivimos en los dos años anteriores, pero nuestro personal sanitario de salud está cayendo de forma precipitada, no solamente por el contacto a nivel hospitalario, sino obviamente por su entorno social y familiar. Entonces, teniendo en consideración la reducción del personal de talento humano, también nos ha obligado también a tomar esas decisiones. Entonces, cierto personal incluso ha sido movilizado a otras áreas como emergencia, justamente para tratar de brindar un servicio de la forma al menos más oportuna. Hay que tratar de entender que estamos colapsados a nivel del área de emergencia, entonces capaz se pueden observar, incluso el día de ayer, creo que ha sido nuestro día más elevado de atenciones de emergencia. Hemos atendido más de 200 pacientes a nivel respiratorio, sin tener en consideración el resto de pacientes que llegan por otras patologías no COVID y de esos, ese 100% de pacientes respiratorios, prácticamente más del 50% salen positivos para COVID. Entonces, es un número bastante alarmante, no tan complicado aún en el área de hospitalización porque estamos trabajando, hemos tomado ciertas medidas como lo hicimos el año pasado de forma progresiva. Sin embargo, es probable, y eso es importante que entienda la ciudadanía y todos los afiliados del IEF, que lo que hacemos, las acciones que estamos tomando es simplemente para tratar de mantenernos como un hospital mismo, tanto dando atención de pacientes que requieran necesidad por su patología COVID, así como otro tipo de patologías no COVID. Entonces, estamos, pensamos que probablemente de acuerdo a la situación epidemiológica llegamos en esa semana y la otra a nuestro pico más alto y con ello probablemente tengamos que tomar otras acciones, quién sabe de hasta suspender un 20% más o la totalidad de consulta externa, incluso por la disponibilidad de espacio físico que lastimosamente ya nos queda pequeño en nuestro hospital. Entonces, esa es la situación actual de cómo estamos con el hospital Manuel Ignacio Monteros. Justamente yo iba a preguntar, Luis, el tema acerca de que si se tiene una programación de algún tiempo y a partir de tal mes ya se puede atender al 100% o al 60% un poco más, pero según entiendo, no. O sea, todavía no se sabe, sino que según el correr de cómo vaya viendo los resultados de los pacientes COVID. Sí, inicialmente solo suspendimos la consulta de ciertos especialistas que tuvieron que movilizarse hacer turnos para solventar justamente en el área COVID y en el área de emergencia. No fue esto más allá del 10%, pero desde la semana pasada hasta ahora hemos tenido prácticamente casi un 25-30% de personal médico sanitario que está en aislamiento justamente por COVID. Gracias a Dios están simplemente con síntomas leves, pero obviamente esto nos limita a nosotros poder dar un servicio y solventar la necesidad del hospital. Entonces, inicialmente, el día de ayer tomamos la decisión que la suspensión de la consulta externa sea hasta el 18 de febrero, sí, que aproximadamente será un mes, tomando en consideración nuestra curva epidemiológica tanto de la ciudad de Loja como del hospital. Si bien es cierto, a nivel nacional la ministra de Salud ha mencionado que ha habido una reducción de casos a nivel nacional, pero tenemos que entender que nosotros la ola la empezamos casi dos, tres semanas después de lo que lo vivió Quito y Guayaquil. Entonces, nuestra situación ahorita es otra, puede cambiar el día de mañana, sí, estamos con esa expectativa de que posiblemente tengamos suspender más servicios y crear inclusive una sala adicional más para atender pacientes COVID. O puede darse el caso que disminuyan los casos y que se puedan reaperturar de a poco otras áreas y otros servicios. Sí. No sabemos, estamos dependiendo más bien de la respuesta de este virus en la sociedad. Hay que entender que ese es un escenario dinámico, es decir, muy cambiante de un momento para otro. Realmente nosotros éramos muy optimistas que no íbamos a vivir nuevamente una ola. Vuelvo y recalco que esto no es, a diferencia de los otros años, con tanta complicación ni ciudad de terapia intensiva, pero ya nos ha limitado, como les digo, en el personal y también en el espacio físico. Entonces, esa expectativa de la consulta externa realmente está cerrada las agendas del 60% de especialidades hasta el 18 de febrero. Si es que la situación epidemiológica nos da el caso que la primera semana de enero disminuyan abruptamente los casos, obviamente es mucho más fácil nosotros aperturar agendas y en ese momento el afiliado podrá nuevamente asistir o llamar al colcente para nuevamente agendar su cita. Ahorita, es más, les invito a la ciudadanía que por favor no asistan al hospital, salvo sea por el área de emergencia y si es que su cita agendada de las especialidades que no se han cerrado, puedan asistir de forma monal. Caso contrario, si es que es de otras patologías, como en el caso de las especialidades quirúrgicas que se encuentran cerrada la consulta, no asistan ni tampoco que no acudan tampoco a un nuevo reagendamiento porque ahorita no sabemos, no sabemos, no podemos dar una fecha. Yo puedo decir que si un paciente ahorita le agenda una cita para finales de febrero, posiblemente después toca moverle para uno o dos meses después. Entonces, ya genera incomodidad en el paciente y la idea es informar a través de los medios, igual a través de los medios oficiales del hospital, lo que se está haciendo, los procesos progresivos que va haciendo el hospital con la finalidad de no incomodar al afiliado. Exactamente, sí, entonces eso invito por favor a la ciudadanía en general, nosotros estamos trabajando permanentemente, tratamos de dar la comunicación por todos los medios posibles, sí, va a crear malestar, eso lo tenemos muy claro, pero eso no es con el fin de simplemente darnos facilidad para nosotros, sino tratar de vindrar el mejor servicio a sabiendas que nos encontramos nuevamente en una emergencia sanitaria, por así decirlo, al menos aquí en el Hospital Manuel Ignacio Monteros. Perfecto, escuché mencionar algunas especialidades, no escuché la de ginecología, esta no va a… Sí, me voy a permitir por favor decir cuáles son las especialidades que se encuentran en este momento aperturadas, sí, que son las siguientes, ginecología, sí, pediatría, sí, medicina general y atención de pacientes crónicos. Aquí quiero recalcar que tenemos dos médicos asignados para que específicamente para aquellos pacientes que sufren de hipertensión, diabetes o alguna otra enfermedad de tipo crónico-degenerativa puedan asistir normalmente o quizás a través de su familiar para que el médico simplemente le descargue la medicación y pueda continuar con su tratamiento. Ya, eso sería como una forma en el tema de medicina general. Exactamente, me iba a preguntar la medicación, ¿yo sí puedo ir a retirar la medicación o no todos pueden ir? Puede ir tranquilamente, o el propio paciente o uno de los familiares, porque simplemente como nos manejamos con una historia clínica informática, el médico puede revisar el anterior clínico, el antecedente clínico y puede descargar la medicación. Perfecto. Otra de las especialidades que vamos a mantener es medicina familiar, reumatología con sus dos médicos especialistas, cardiología también con sus dos médicos especialistas, hematología, oncología también con sus dos médicos especialistas, neurología también con su médica especialista, medicina interna con dos médicos especialistas que son el doctor Juan Valdivieso y la doctora Lorena Conza. En traumatología solo nos vamos a mantener con el doctor Huamán. Aquí es importante decir que dentro de nuestra cartera de servicio de traumatología contamos con cinco especialistas, sin embargo, solo vamos a mantener uno en consulta externa y los otros cuatro se encuentran en turnos rotativos para solventar las emergencias que se están dando en este momento. Perfecto. Otra de las especialidades también es oftalmología, que sería una de las únicas especialidades quirúrgicas por su alta demanda que se tiene, que se va a mantener aperturada. Dermatología con una sola médico especialista que es la doctora Hipatia Villavicencio, el servicio de biológicos y quimioterapia que también lo vamos a mantener y adicionalmente lo que es el servicio de fisiatría y rehabilitación. Perfecto. Estamos dado la información muy importante. Lo que sí pedimos a todos los afiliados, comprensión y entiendan, estamos dentro de una pandemia, no se ha terminado del todo, hemos vivido ya una tercera ola de pandemia que va a generar molestia sin duda alguna, pero la idea principal es salir tanto los médicos y la ciudadanía bien librados de todo esto. Así que muchísimas gracias, Luis, por el trabajo y el esfuerzo que sin duda alguna el hospital Manuel Ignacio Montero está haciendo y lo ha demostrado en tiempos incluso más críticos de pandemia. Muchísimas gracias por estar aquí y la información que nos has dado es muy productiva realmente. Muchas gracias. Así que esperamos en otra ocasión poderte tener acá con más información relacionada con el hospital. Muchas gracias, doctora Jimena, y gracias al Instituto Bolivariano por este espacio. Muchas gracias también. Yo quiero recordarles a todos ustedes que somos calificación A, A de excelencia. Realmente estamos dentro de los cinco mejores institutos de nuestro país. Con calificación A, pues nos permitimos que conozcan que somos Instituto Superior Universitario. Estamos ofertando carreras de tercer nivel, lo que te permite prepararte sin duda alguna una formación de punta. Si tú quieres conocer más acerca de nosotros, escríbenos, comunícatos, visítalos a través de nuestras redes sociales, escríbenos a nuestra página www.tebolivariano.edu.es y puedes tener toda la información acerca de nosotros. Bueno, el tema de hoy muy importante acerca del manejo de las quemaduras en pacientes, en los pacientes, el manejo que tiene que tener adecuado pues el enfermero, la enfermera, el momento de valorar una quemadura, cuáles los pasos que tienen que tener, el cuidado que ellos tienen que tener acerca. Y para eso vamos a pasar a nuestro laboratorio porque están listos nuestros estudiantes, nuestros docentes, quienes nos van a hacer una práctica y luego vamos a pasar con nuestro especialista a hablar un poco acerca de la teoría y conceptos importantes que también tenemos que manejar. Adelante con nuestros docentes, por favor. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a un nuevo programa Cuidando tu Salud. El día de hoy vamos a hablar sobre los cuidados de enfermería en pacientes con quemaduras. Es importante mencionar que estos pacientes se encuentran en áreas de aislamiento. Estas áreas de aislamiento se denominan lo que es unidad de quemados. En esta unidad de quemados, el paciente va a recibir lo que es una atención integral por el equipo multidisciplinario conformado por médicos, enfermeros, psicólogos y rehabilitadores. Es importante en esta área mantener lo que son los equipos de protección personal, mantener lo que son las normas de bioseguridad. En este caso, nosotros vamos a ocupar lo que son los zapatones o botas quirúrgicas. Aparte de esto, nosotros vamos a utilizar lo que es la bata quirúrgica. Cabe mencionar que nosotros al momento de manipular estos equipos de protección personal, debemos realizarnos lo que es un lavado de manos previo. Respetando, pues, solamente la norma establecida. Aparte de esto, de los zapatones, la bata quirúrgica, nosotros también vamos a utilizar lo que es el gorro quirúrgico. Todo esto para evitar la transmisión de diferentes organismos patógenos a nuestro paciente. Otro rol o función de nosotros los profesionales de enfermería es verificar, pues, solamente que la unidad en donde se encuentra el paciente cuente con todos los dispositivos y equipos necesarios para su tratamiento. En este caso, contamos con lo que es un tanque de oxígeno. Este tanque de oxígeno cuenta con una válvula, la cual nosotros damos apertura, y podemos verificar aquí en el flujómetro si es que nuestro tanque de oxígeno se encuentra lleno o vacío. En caso de que se encontrara vacío o próximo a quedar vacío, yo debo solicitar otro tanque nuevamente. Aparte de esto, nosotros nos vamos a encontrar con lo que es el flujómetro. Este flujómetro nos va a permitir a nosotros dosificar la cantidad de litros de oxígeno que necesita nuestro paciente. También nos encontramos con lo que es el humedificador. Este humedificador debemos de llenarlo prácticamente hasta la mitad del mismo con agua estéril. Este líquido es importante. Se debe cambiar... ...un dispositivo de alto flujo que puede administrar desde uno hasta cuatro litros. En caso de que yo necesitar administrar mayor cantidad de litros de oxígeno, necesitara un dispositivo de alto flujo, en este caso, una mascarilla. Otro dispositivo que nosotros debemos verificar que se encuentre en perfecto funcionamiento es la bomba de infusión. Esta bomba de infusión nos va a permitir transfundir líquidos con mayor precisión a nuestro paciente. Ya vamos a ver más adelante cómo es la programación del test. Aquí también tenemos lo que son nuestros materiales para administración de medicamentos. Es importante, como yo lo he mencionado en este tipo de pacientes, es mantener lo que es la bomba de infusión y administrar lo que es la emergencia. Aparte de esto, nosotros debemos verificar que se encuentra en perfecto funcionamiento nuestro monitor de sismos utarios. Este monitor nos va a permitir que la monitoría reactivada es hemodinámica totalmente de nuestro paciente. Aquí podemos controlar lo que es tensión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y terapia. Una vez mencionado esto, que ya he verificado que todos los equipos se encuentren en perfecto funcionamiento, el lado de médico tratante va a dar un resumen del caso clínico de nuestro paciente. Muy bien, buenas tardes con todos. Vamos a presentar el caso. Tenemos una paciente femenina de 22 años de edad sin antecedentes patológicos de importancia. ¿Quién refiere que hace una hora y mientras realizaba actividades de su trabajo, su hemicara, hemicuello izquierdo y hombro ipsilateral entran en contacto con una sustancia química, en este caso un fertilizante, lo que produce, como ustedes pueden observar, intenso eritema, flictenas y además hiperestesia cutánea. Con todo esto, la paciente acude por el servicio de emergencias para la valoración respectiva. Inicialmente, en el servicio de emergencias, la paciente recibe la valoración, el lavado emergente y el ABCD, que en todo caso se puede realizar. Con todo esto, posteriormente, gracias a la intervención del personal de enfermería, tenemos las siguientes constantes vitales. Tensión arterial 128-70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 104 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 19 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno 96%, temperatura 37.5 grados centígrados, peso 55 kilogramos, talla 159 centímetros, índice de masa corporal 21.8, lo que indica normal. En cuanto al examen físico general, es una paciente que se encuentra lúcida, alerta, orientada en tiempo, espacio y persona, está muy álgica y afebrida. Y en cuanto al examen físico regional, solamente vamos a hablar de lo positivo. En este caso se puede evidenciar una lesión, una quemadura de tipo química, que, como observan, se evidencia varios flictenas, flictenas, eritema, perilesional, y además a la palpación alrededor de la lesión, existe hiperestesia cutánea. Todo esto localizado en la hemicara, en mi cuello izquierdo, y el hombro ipsilateral. En cuanto a nosotros poder catalogar este tipo de lesión, de acuerdo a la localización, ya tenemos localizado, en cuanto a la profundidad, podemos observar que si está afectada la epidermis y la dermis papilar, tenemos una profundidad que abarca y altera la epidermis y la dermis. Por consiguiente, se trata de una lesión por quemadura de segundo grado de tipo superficial. Y en cuanto a la extensión, en cuanto a la extensión, utilizando la regla del 9%, podemos catalogar como una afectación del 13% de la superficie corporal total. Es por ello que se dan las siguientes indicaciones. Perfecto. Otra función como nosotros, como profesionales de enfermería, es dar cumplimiento al plan de tratamiento médico, o a las indicaciones médicas. En este caso, el médico indica que el paciente se lo debe mantener en NPO. La abreviatura NPO significa que no debemos administrar nada por vía oral. Aparte de esto, nos deja o nos indica que debemos administrar lactato de Ringer 180 CC hora. Para nosotros programar, en este caso voy a indicar cómo programamos lo que es la bomba de infusión. Previamente, la paciente ya ha sido canalizada con un catéter número 18. Cuando nosotros canalizamos una vía venosa periférica a nuestros pacientes, siempre debemos rotular con un esparadrapo la fecha en que se canalizó, el número de catéter que se utilizó, y el personal quien realizó dicho procedimiento. En este caso, nuestra paciente ya se encuentra una vía venosa periférica permeable. En este caso, voy a programar la bomba de infusión de acuerdo a la cantidad de CC o ML hora que me prescribe el médico. En primer lugar, voy a encender lo que es la bomba de infusión. Debo tener cerrado lo que es el equipo de venoclisis. Voy a abrir lo que es el cassette, elevo el seguro y procedo a colocar mi equipo de venoclisis. Es importante que este equipo se encuentre ya previamente cebado, porque si se encuentran burbujas en el mismo, me va a dar una lectura errónea en esta bomba. Una vez que me encuentro precisamente que ya se encuentra cebado o purgado, procedo a conectar el equipo. Desciendo lo que es el seguro y cierro el cassette. Luego me voy a la función donde dice VTBI, que quiere decir que es el volumen total que yo debo infundir. En este caso, el médico me prescribe 1000 CC de lactato de Ringer. Entonces, yo programo la bomba con 1000 CC. Aquí tenemos para aumentar los valores, tenemos más 1, más 10 o más 100, pero yo hacerlo de forma más rápida voy a aumentar de 100 en 100. Entonces, sumo 100, 200, 300, 500, hasta llegar a 1000, que es el volumen total que yo debo transfundir a mi paciente. Una vez que ya tengo el volumen, coloco lo que es Enter, esta tecla de aquí, ya, y luego voy a programar lo que es la tasa de flujo, ya, es los ml hora que debe pasar de esta solución a mi paciente. para esto me voy a tasa y programo. Como me pidió 180 ml hora, pongo más 100 y luego voy sumando de 10 en 10 hasta obtener la cantidad de flujo adecuada que me prescribe el médico tratante. Una vez que ya tengo la tasa de flujo, coloco Enter y procedo a colocar lo que es Start, este botón verde. Entonces, aquí ustedes pueden verificar que automáticamente ya la bomba empieza a transfundir estos líquidos a nuestros pacientes. Esta bomba de infusión me permite, como ya lo había mencionado anteriormente, transfundir líquidos con mayor precisión que un macro gotero o que un micro gotero. Ya, he dado cumplimiento a esa indicación médica. Otra indicación que nos prescribe el médico es obviamente el monitoreo de lo que son signos vitales. Para yo monitorear lo que son signos vitales, voy a ocupar lo que es mi monitor. En este caso, doy encendido al mismo y procedo a conectar los diferentes dispositivos. En este caso, voy a colocar lo que es el brazalete para yo poder obtener cifras o lecturas o lecturas de la tensión arterial. Para yo colocar el brazalete, en primer lugar debo localizar lo que es el pulso del paciente y colocar esta indicación de aquí sobre el mismo. Siempre debo colocar los dos dedos por encima del plexo del codo. Una vez que yo ya coloco el brazalete, voy a proceder a colocar lo que es el pulsoxímetro o saturador de oxígeno. Es importante al momento de yo colocar el pulsoxímetro o saturador de oxígeno, verificar que las uñas de mi paciente no se encuentran pintadas. En caso fuera así, voy a proceder obviamente a retirar lo que es el esmalte. Debo elevar lo que son los barandales para evitar lo que es riesgos de caída en mi paciente. Una vez que ya conecto todos estos dispositivos, yo puedo dar lectura en mi monitor a cada uno de ellos. En este caso, como se ven muy pequeños, yo puedo irme al botón menú, puedo irme a configuración de vista y en ver selección yo cambio de estándar a letra grande o puedo ocuparlo con esta perilla de aquí. Ya, ya obtengo, puedo visualizar de mejor manera las constantes vitales de mi paciente. Lo que no me marca aquí aún es lo que es la tensión arterial. Para yo controlar la tensión arterial, voy a presionar este botón de aquí que me dice NIBP. Entonces, una vez que yo ya presiono este botón, automáticamente la máquina va a proceder a controlar lo que es la tensión arterial. es importante en este monitor de signos vitales verificar que todas estas conexiones se encuentren bien sujetas al mismo. Asimismo, debemos rotar las conexiones, por ejemplo, si es que en el turno de la mañana este brazalete permaneció en el brazo derecho, ya en el turno de la tarde, yo debo cambiarlo de brazo, sería al brazo izquierdo. Asimismo, con el saturador de oxígeno. Miren, como ustedes pueden observar, yo ya tengo una lectura de la tensión arterial de mi paciente, que en este caso se encuentra de 109 sobre 70. Este dispositivo también me permite observar lo que es la tensión arterial media, que se encuentra en 83. Yo puedo observar que los signos vitales de mi paciente se encuentran dentro de los parámetros normales. Otra indicación que debo cumplir, nos dice que torolaco 30 miligramos intravenoso estar. Como ya lo habíamos mencionado, en este tipo de pacientes se debe mantener lo que es una buena hidratación y se debe mantener lo que es una analgesia adecuada. En este caso, yo voy a administrar mi medicamento, es importante obviamente desinfectarse las manos antes de la manipulación del mismo. Ya, al momento de yo administrar cualquier medicamento a mi paciente, yo debo seguir todos los pasos correctos, como son paciente correcto, medicación correcta, dosis correcta, hora correcta, vía correcta, verificar pues solamente la fecha de caducidad, administrar la persona que preparó el medicamento y una vez que yo administre debo verificar lo que son efectos secundarios que pudieran presentarse. una vez que yo tengo en cuenta todos estos pasos para la administración de medicamentos, ya, yo voy a proceder a administrar dicho medicamento a mi paciente. como les mencionaba, el último paso que hay que tener en cuenta en la administración de medicamentos no se debe pasar por alto, una vez que yo administro cualquier medicación, siempre debo verificar en mi paciente cualquier efecto secundario que éste pueda producir en el mismo. luego de esto también nos menciona que yo debo tomar precauciones para evitar lo que son úlceras por presión. En los cuidados de pacientes de úlceras por presión, en este caso tenemos una paciente que se encuentra encamada, yo debo pues solamente realizar lo que son cambios de posición, estos cambios de posición yo los debo realizar cada dos horas, debo verificar que la piel se encuentre limpia y seca, debo evitar lo que son corrugaciones en las sábanas y debo mantener lo que es una buena hidratación en la paciente. Aparte de esto nos menciona que debemos colocar lo que es una sonda vesical, obviamente para tener un mejor control de ingesta y eliminación la cantidad de líquidos que ingresan y se eliminan en nuestro paciente. para este procedimiento me va a ayudar mi compañera médico y mi otra compañera el médico tratante que van a explicar acerca de este procedimiento. para realizar el procedimiento de sondaje vesical que es importante en pacientes que han tenido grandes superficies de quemadura tenemos que ocupar material que esté completamente estéril. Nosotros nos encontramos en este momento junto con mi compañera médico con todo el equipo de bioseguridad dado que estamos en un área estéril. El equipo de seguridad que estamos colocadas en este momento se da para poder tener menores riesgos de que pueda producirse una infección en nuestro paciente. Uno de los procedimientos que se realiza con un paciente que ha tenido una quemadura es la colocación de sonda vesical dado que tenemos que tener un control adecuado de ingesta y excreto. Esto se denomina balance hídrico. La eliminación de orina va a ser una pérdida sensible que nosotros podemos cuantificar a través de la sonda vesical y que nos va a permitir a nosotros poder tener un adecuado cálculo de estos de los líquidos que ingresan al paciente. Para nosotros poder circular al médico que va a colocar la sonda le vamos a alcanzar paulatinamente los diferentes materiales que va a ocupar. Muy bien para realizar el sondaje vesical tenemos que tener algunos puntos claves. Primero tenemos ¿cuál es el propósito? El sondaje vesical tiene dos grandes propósitos. Primero es terapéutico y segundo es diagnóstico. El segundo punto clave es los distintos tipos que tenemos de sondas vesicales. El primero es una sonda de foli y el otro tipo es una sonda nélaton. Cada una tiene un uso distinto. Si hablamos de una sonda de foli esta se la utiliza para realizar sondajes permanentes. Es decir que voy a cambiar la sonda aproximadamente cada 14 días. Y si hablamos de una sonda de nélaton esta es temporal es decir realizo el procedimiento e inmediatamente la retiro. ¿Cuándo puedo utilizar una sonda de foli? Por ejemplo en el caso de un paciente que tenga algún trastorno como un problema de hiperplasia prostática y que tenga retención urinaria. Y en cambio otro ejemplo del uso de una sonda de nélaton en cambio es la extracción de una muestra de orina estéril. Cabe recalcar también el tamaño es muy importante y va a diferir en hombres y en mujeres. Si hablamos de hombres el tamaño va a diferir en cuanto al tamaño de la uretra y teniendo en cuenta que la longitud de la uretra en el hombre es de aproximadamente 11 a 20 centímetros a diferencia de la mujer que tiene una uretra más corta que puede ser de 4 hasta 5 centímetros de longitud. Muy bien ¿y cuándo podemos realizar un sondaje vesical? Tenemos algunas indicaciones como por ejemplo una retención urinaria una presencia de coágulos es decir una hematuria macroscópica también otras indicaciones son si requerimos extraer orina de manera estéril o administración de medicamentos por vía urinaria ¿y cuáles son las complicaciones en estos casos o mejor dicho contraindicaciones son las siguientes si existe incontinencia urinaria si el paciente tiene una lesión uretral o una lesión a nivel de ureta ¿y cuáles son las principales complicaciones de realizar un sondaje vesical? Tenemos dos grandes complicaciones uno es el traumatismo de la uretra y dos que pueda existir una infección lo que conocemos como la infección de vías urinarias asociadas al cateta bueno vamos a iniciar previamente yo ya me realicé el lavado de manos y voy a colocar voy a colocarme guantes de manejo ya entonces primeramente vamos a realizar una limpieza de la zona genital del área genital de nuestra paciente ya para ello podemos utilizar solución salina y gas para humedecer la gasta para que el médico pueda realizar el procedimiento tenemos que mantener una distancia adecuada para evitar la contaminación a través de la punta del elemento con el que estamos colocando la solución siempre vamos a realizar el lavado de adentro hacia afuera y cuando yo empiezo a separar labios menores y mayores para observar el meato uretral y poder realizar la limpieza ya voy ubicándome anatómicamente recordando que el meato uretral se encuentra por debajo del clítoris y por encima del orificio vaginal ya y desechamos puedo utilizar también clorexidina para poder realizar una mejor limpieza y un poquito de solución también muchas gracias igual paramos y hacemos una buena limpieza y la última ya para secar vamos a proceder a limpiar una vez que ya hemos realizado la limpieza del área genital voy a proceder a cambiarme de guantes para nosotros poder abrir los elementos para que se mantengan estériles vamos a tomar desde las puntas externas y dejamos caer suavemente sobre el campo estéril entonces vamos a colocarnos los guantes con la técnica que ya la conocemos que ya Para evitar la contaminación con los guantes estériles, solo podemos arreglarnos este una vez que los dos guantes estén colocados. Si los dos guantes no están colocados para evitar contaminación cruzada, esperamos a que la otra mano esté cubierta y una vez cubierta sí podemos utilizar. Con los guantes estériles ya podemos utilizar el resto de elementos que se encuentran dentro del campo. Entonces, como ya tenemos hecha nuestra limpieza, podemos colocar nuestros campos estériles y este otro. Nosotros podemos topar al paciente como personal circulante o como enfermera circulante desde las áreas donde no se encuentra ningún campo estéril colocado. Entonces, vamos a iniciar. Presentamos de esta manera la sonda a nuestro personal que va a colocar y la parte que ellos topan es la parte estéril. Solamente la persona que está con guantes estériles puede manipular esta envoltura, la envoltura interna. Entonces, procedo a tirar. Entonces, con mi mano dominante puedo enredarla. Y para el médico nos va a indicar, para nosotros colocar el gel hidrosoluble, igual lo vamos a colocar a una distancia de unos 15 centímetros para evitar una contaminación con los guantes estériles que tiene el médico. Existe un tipo de gel que ya tiene lidocaina, que nos puede ayudar para que el paciente no tenga mucho dolor. En este momento voy a separar labios menores y mayores de mi paciente y le indico a la paciente que voy a iniciar con la introducción de la sonda. Por favor, se le solicita que se relaje y vamos a iniciar. Recuerden, como hablamos que la uretra femenina es más corta y que mide aproximadamente 4 o 5 centímetros. Una vez que yo ya ingresé aproximadamente esa cantidad, esa longitud, ya va a salir orina. Pero, como por fines prácticos es un maniquí y no nos va a salir orina, pues ahorita no va a salir. Pero, para yo estar más tranquila, puedo introducir 4 a 5 centímetros más. ¿Ya? Y pido la bolsa recolectora de orina. Vamos por acá. ¿Ya? Muy bien. Y para poder fijar internamente la sonda en esta paciente, tenemos que inflar el VA. ¿Sí? Previamente ya tenemos... No, es que ahí te voy a... Puedes... Cierto, corte. Eso, ahí. Cuidado. Hay que tener mucho cuidado de no poder... Eso. Ay. Cuidado, te pincho. ¿Ya? Normalmente, nuestra sonda nos va a indicar la cantidad con la que debemos inflar el VAG o el balón, pero normalmente lo hacemos con 10C. Soluciones con las que nosotros podemos inflar el VAG, una de ellas es la solución salina, pero también podemos hacerlo con agua destilada. Hay que evitar hacerlo con agua porque el agua tiende a perderse a través de la bomba del VAG y lo que hace es que el VAG disminuya su calibre y la sonda pueda correr el riesgo de salirse. ¿Ya? En esta posición yo ya puedo proceder a retirar y se va a fijar. ¿Cuál es la importancia de inflar completamente el globo? Si yo inflo con 5CC, puede ser que la paciente se lo pueda retirar a la sonda y va a lesionar la uretra femenina. Entonces, una vez que yo ya estoy segura y veo que... y verifico que está fija internamente, voy a proceder a fijar externamente. En este caso, vamos a retirar ya los campos. Ya, y vamos a fijarlo en la cara anterior del muslo de mi paciente. Podemos fijar siempre un esparadrapo en la piel y otro directamente en la sonda. Ya, aquí esta es la importancia de poder rotular, rotular correctamente los datos de quién realizó el sondaje. ¿Sí? Eso sería todo. Nosotros, al contar con una funda donde se ubican elementos de medida, nosotros podemos tener un control sensible de los egresos a través de la micción de los pacientes. Para nosotros tener el control, al finalizar cada turno, el personal de enfermería se encarga de cuantificar cuánto ha sido la producción de orina y posteriormente eliminarla en el inodoro. Para así poder llenar la hoja correspondiente y calcular el balance hídrico que corresponde al paciente y de esta manera poder tener un mejor control de la ingesta y excreta del mismo. A continuación, nuestros compañeros de la cámara principal nos ayudan. Bueno, muchísimas gracias a nuestros estudiantes, a nuestros docentes que desarrollaron de una muy buena forma la práctica. Chicos, felicitaciones y me encuentro con el doctor Iván Andrés Ludeña Jaramillo, el cirujano plástico reconstructivo y nos va a acompañar también en la tarde de hoy para complementar nuestro programa con la parte teórica. Pues es muy importante también los conocimientos teóricos que nos van a permitir, sin duda alguna, afianzar todas estas revisiones y procesos que lo hicimos en la práctica. Así que, bienvenido Iván, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Qué importante el tema que el personal de enfermería maneje de la forma más adecuada, pues sin duda las quemaduras, pero queremos un poco de conceptos y también despejar inquietudes que nos han dejado a través de nuestras redes sociales. Les quiero agradecer que nos están escribiendo en este programa que estamos en vivo. Pues en un rato más voy a despejar las inquietudes de todos los estudiantes y de la ciudadanía. Bienvenido Iván, muchas gracias. Buenas tardes, siempre es un gusto y qué bueno que nos tomen en cuenta una vez más para esta nueva temporada del programa y de la carrera, ¿no? Para hablar del tema que manejamos con más expertisa, como es la patología de quemaduras de un paciente, ¿no? Me gustaría saber, antes que pasar a las preguntas, luego pasamos un rato más a las preguntas, quisiera saber un concepto importante, los tipos de quemadura que existen y cómo es la mejor forma de hacer un diagnóstico adecuado del tipo de quemadura y sin duda alguna, pues cada una de ellas con sus diferentes tipos, el tratamiento de la misma. Claro, mira, la clasificación de quemaduras va a ser de varias formas. La puedes clasificar por el tipo de agente que produce la quemadura, por el tipo de gravedad, por el tamaño de la quemadura, sí. El agente generalmente puede ser físico o químico, ¿no? Físico, pues el calor, el calor puede ser en forma de líquido caliente, de fuego, fuego como tal, que es lo que generalmente se da, que es lo que más vemos, y pues el químico con ácidos o álcalis que al estar en contacto con nuestra piel producen las quemaduras, ¿no? Esa puede ser un tipo de calificación de acuerdo a la causa. La otra tiene la profundidad, depende de qué tan profunda sea la quemadura o qué tan profundo en tu piel se produjo la quemadura. La quemadura va a depender mucho del tipo de la causa, del tiempo, del contacto. Por ejemplo, no es lo mismo que tú tengas contacto con llamas por un segundo, por más tiempo, 10 segundos, 20 segundos, esto va a aumentar la profundidad. Y de acuerdo a las características clínicas de la quemadura, vas a darte cuenta de qué profundidad tiene. Te los resumo rapidito. Por ejemplo, la quemadura que se nos produce por el sol. La quemadura solar es una quemadura de primer grado que te pones muy rojito, muy rojito, te pica mucho, te come mucho, te arde mucho. Es una quemadura de primer grado. Las de segundo grado van a estar clasificadas en dos, en segundo grado superficial y profundo. Y también tienes la clasificación de Benahín, que es un argentino que hizo una muy buena clasificación, que es esta de segundo superficial, la pone como AB, la de superficial como A, la de segundo grado como AB y la de tercer grado como B. Pero es lo mismo, solamente es el nombre, ¿no? Entonces, la de segundo grado o la AB, pues vas a tener esa quemadura que tiene ampollitas, que te duele, ¿sí? La diferencia es que cuando tú retiras la ampolla así superficial va a estar rojito y si es profunda va a estar más bien pálido. Y la de tercer grado, pues ya vas a tener un tejido o bien muy pálido, muy acartonado, que ya son escarros, un tejido desvitalizado, o ya carbonizado, negro, ¿sí? Que son quemaduras profundas. Eso es más o menos de acuerdo a la profundidad. Y también tienes la clasificación de acuerdo a la extensión. Para eso me gustaría que producción nos pase la imagen que tenemos, que es una forma muy fácil de calcular en el adulto. Eso es importante calcular, ¿cómo se calcula la superficie de la quemadura? Esta es la regla del 9, pero también si es que no... Mira, la regla del 9 es muy fácil. Cuando tienes, calculas así más o menos, la cabeza como tal es 9%. De ahí 4.5 sería la cara y 4.5 el cráneo, ¿verdad? Tienes el pecho 9%, el abdomen 9%, el brazo es 4.5 por delante, 4.5 por detrás, o sea, cada brazo es un 9%. Tienes la espalda alta 9%, espalda baja 9% y las piernas, en cambio, toda la parte anterior es 9, de una pierna, la otra pierna, el 9% de la parte anterior y en la parte posterior tienes también 9 y 9. Esa es una manera. Ahora, hay otra que es ligeramente más sencilla, incluso que es más aproximada, que es que tu palma de mano con tus dedos, más o menos es el 1% de la superficie corporal total. O sea, al yo topar, al paciente. Exacto, sí, es que no, el del paciente, la mano del paciente quemado. Por ejemplo, en niños es un poco, no se puede usar esta regla del 9 porque los niños no tienen las proporciones corporales de los adultos, la cabecita es más grande, los varían. Entonces, hay tablas igual, pero es muy fácil la manera de calcular la extensión mediante la manito, la palma de la mano del niño con todos sus dedos es 1%. Entonces, más o menos calculas cuántas palmas, cuántas manos del niño tiene y es el cálculo de la extensión de la quemadura. Perfecto. ¿Y a grosso modo podríamos saber más o menos qué quemaduras son más frecuentes en nuestro medio? Sí, claro, las térmicas, térmicas por calor. En niños, en niños, la que más se ve, y eso es una manera de tener precaución, sobre todo los que tienen niños, por ejemplo, cuando les demandan, les envían a hacer vaporizaciones, entonces ponen la olla de agua caliente en la habitación y hay accidentes, se riega el agua y el niñito llega quemado. Es súper frecuente la quemadura por este líquido caliente de vaporizaciones en niños. Pero en general las térmicas son las más frecuentes, sea por calor, o sea, por fuego, o por líquidos calientes, por contacto con sustancias calientes. ¿Las complicaciones más frecuentes son las quemaduras? Mira, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en gran quemado, con la deshidratación. La deshidratación, tú sabes que una de las funciones fundamentales de la piel es mantener el equilibrio hídrico de tu cuerpo. Cuando tú pierdes la piel como tal, entonces empiezas a perder muchos líquidos. Por eso es que incluso hay fórmulas especiales para hidratación de un gran quemado que cuando uno las estudia parece que estás poniendo una cantidad inmensa de líquido, pero es exactamente la que necesitas, eso está estudiado, ¿sí? Esa es una. La otra es pues las infecciones que pueden producirse porque la piel también es un método de barrera. Esas me parece son las dos que más hay que cuidar en el momento de la quemadura. Ya después, en la posquemadura, tienes que fijarte mucho en las cicatrices retráctiles. No sé si te has fijado que un paciente quemado después tiene el brazo que no lo puede extender porque la cicatriz... Así es, se pierde la funcionalidad de una... Puede ser por la cicatriz propia de la quemadura o porque cuando tú le diste cobertura mediante un injerto de piel que le sacas generalmente del mismo paciente, esta piel al irse adhiriendo va retrayendo el brazo o cualquier parte del cuerpo. Entonces, es una complicación muy frecuente ya del pos de patología, digamos, del pos agudo del quemado. Perfecto. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho y como dije hace un momento, muchas gracias por escribirnos. Queremos recordar que el Instituto Superior Universitario Bolivariano tiene calificación A de excelencia. Estamos otorgando títulos de tercer nivel que te permiten, sin duda alguna, ejercer tranquilamente en el área de la salud o un respaldo de formación académica de excelencia. Las matrículas también se encuentran abiertas ya para que tú conozcas más acerca de todos nosotros. Estamos, sin duda alguna, prestos a recibir todas las inquietudes que tengas a través de nuestra página www.tbolivariano.edu.es. Tenemos, pues, un equipo de punta y te invitamos a que tú puedas la experiencia de ser parte de la comunidad bolivariana. Nos encontramos ubicados en la José Antonio Iguren y Sucre. Así que puedes contactarte con nosotros también en redes sociales, pues nos interesa mucho y nos preocupa mucho tu bienestar y queremos que realmente puedas cumplir tu sueño y obten tu título en la carrera de enfermería. Este programa está siendo auspiciado, les recuerdo también, por el Hospital Larkin de Miami. La carrera de enfermería y el Instituto Superior Universitario Bolivariano. Regresamos acá con Andresito y vamos a despejar entonces un poco de inquietudes que nos dicen en nuestras redes sociales. ¿Qué ocurre con los tejidos quemados? ¿O qué tenemos que hacer con ellos? ¿O qué se hace inmediatamente? Mira, hay algunas cosas. Si es que la quemadura es por un agente físico, por calor, pues lo primero que hay que hacer es despejar de las ropas, despejar de anillos que tengas. Porque lo que pasa es que después de que te quemas te vas a edematizar y si te queda un anillo ahí puedes tener problemas de pérdida de vascularidad de esa área porque el anillo va a quedar a presión. Si es que es en el área del periné, en tus genitales tienes que sondear el paciente porque el mismo edema puede hacer que tu uretra se obstruya. Entonces, para mantener permeable la zona. Si es que tienes una quemadura, por ejemplo, por fuego, pero donde hay mucho humo tienes que tener cuidado de que no haya quemaduras de vías aéreas. Inhalación. Exacto, por inhalación, eso es importante. Entonces, las precauciones siempre y el momento de actuar inmediato depende de la tipo de quemadura. Si es una quemadura química por algún agente ácido o álcali, es importantísimo la irrigación completa del paciente por un largo periodo de tiempo con mucho líquido para tratar de, obviamente, retirarnos la ropa y la irrigación completa para tratar de eliminar el contacto de esta sustancia con el cuerpo. Perfecto. Bueno, tenemos unas felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Realmente, información súper importante, interesante. Muchas gracias. ¿Cómo podemos identificar una quemadura leve o grave? Eso hablábamos al principio. Depende de la profundidad y la extensión. La extensión, pueden tener esta regla del 9, que es sencilla, pero si es que no se la saben o se les complica la regla de la mano, la palma de la mano del paciente es 1%. Si es que tienes más del 10% de quemaduras profundas de tercer grado o B, ¿cuáles son estas? Al paciente, ya habíamos hablado, no le va a doler porque es tan profunda que quemaste los receptores nerviosos. Cuando tú la tocas, es como acartonada, porque ya está esa piel hecha escara, necrótica, digamos. Puede ser muy pálida o carbonizada. Ese es el tercer grado. Entonces, según la profundidad y según la extensión, viene la gravedad de la quemadura. Perfecto. En caso de que el paciente por quemadura se haya adherido ropa en la piel, ¿cuál sería la forma correcta o la indicación de retirarlo? Hay que retirarlo. Y si es que está adherido, con líquido. Tú lo mojas, lo irrigas, de paso que devuelves al cuerpo una temperatura más ambiente, no caliente. No helada tampoco porque pasa cuando está muy helada, puedes crear vasoconstricción y eso puede ser contraproducente para la quemadura también. ¿Al ambiente? Al ambiente o fría, pero no helada. Y con eso puedes retirar la ropa. Es recomendable retirar en una quemadura. Sí, sí, sí. Sí, sí, perfecto. Por lo que te decía también del tema del edema. Después, a veces hinchan demasiado y cómo le retiras. Ah, es más complicado. Perfecto. Entonces, mira, qué importante. Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Muchas gracias por todos sus mensajes. Tenemos una pregunta más que vamos a despejarla. Tenemos muchas preguntas más. ¿Qué complicaciones se podría encontrar en un paciente quemado relacionado con las pérdidas de sus funciones en la piel? Ya habíamos hablado de la deshidratación, de las infecciones, que son importantísimas. ¿Con pérdidas de nervios? Depende de la profundidad. Puedes perder tendones, músculos, nervios. Depende de la profundidad. Función, si pierdes nervios y tendones, pierdes función. Depende de la profundidad. Pero en una quemadura, generalmente, las complicaciones van de la mano de la deshidratación. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. El doctor Iván Andrés Ludeña Jaramillo, cirujano plástico reconstructivo. Nos ha acompañado la tarde de hoy. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos. Bueno, sé que quedaron muchas dudas pendientes. con mucho gusto a través de mis redes sociales les puedo responder, doctor Iván Andrés Ludeña en Facebook o Instagram, sin ningún problema me hacen las preguntas, yo les respondo Perfecto, muchísimas gracias por esa apertura muchísimas gracias a todas las personas que hicieron posible este programa yo les recuerdo que nuestro programa queda colgado en vivo para que podamos escribir despejar cualquier inquietud, compartirlo también, volver a revisarlo en el caso de nuestros estudiantes ver la teoría, ver la práctica pues yo soy la doctora Jimena Valdivieso y ha sido un gusto enorme poder compartir con ustedes un programa más de Cuidando tu Salud, buenas noches